Un, dos, tres, al compás del reloj, nena ven te invito a bailar rock and roll Toma tu pareja y empieza a bailar para aprender el rock, el rock and roll Al sonar las doce, el reloj, estaremos siempre tú y yo Bailando al compás del reloj, bailando este alegre rock and roll Rock and roll, rock and roll, bailando tú y yo A las dos, las tres, o las cuatro, todavía falta mucho rato Bailando al compás del reloj, bailando este alegre rock and roll Rock and roll, rock and roll, bailando tú y yo A las ocho, nueve, diez y once, hay que comenzar de nuevo así Bailando al compás del reloj, bailando este alegre rock and roll Rock and roll, rock and roll, bailando tú y yo Al sonar las doce, el reloj, estaremos siempre tú y yo Bailando al compás del reloj, bailando este alegre rock and roll Rock and roll, rock and roll, bailando tú y yo A las ocho, nueve, diez y once, hay que comenzar de nuevo así Bailando al compás del reloj, bailando este alegre rock and roll Rock and roll, rock and roll, bailando tú y yo